Querido amigo españolero, hoy vamos a continuar aprendiendo español escuchando español en contexto y, en concreto, vamos a hablar de la famosa operación bikini. Si no sabéis a qué me refiero con operación bikini y, aparte, queréis conocer unos trucos para conseguirlo, quedaos a ver este vídeo. Vamos a empezar, como siempre, con nuestro mantra particular. Yo hablo español, yo hablo español, yo hablo español. Amigos, os aviso que este tema de hoy es un poco frívolo. Frívolo es un adjetivo que quiere decir lo opuesto de profundo. Hoy vamos a tomar un tema poco serio o frívolo que, como digo, es lo opuesto de profundo, de serio. Vamos a hablar de este tema con el ánimo o con el objetivo de seguir aprendiendo español, español en contexto. Y os voy a contar una cosa que en España se habla mucho, sobre todo cuando empieza la primavera y cuando se ya empieza a acercarse el verano. Y es que, bueno, después de un invierno en el que quizá nos hemos pasado un poquito con las comidas, después de venir como venimos en esta situación en la que nos encontramos de un confinamiento, como ya todos sabéis, pues quizá nos hayamos pasado un poquito con las comidas, quizá no hayamos hecho mucho deporte y empezamos a preocuparnos por esos kilitos de más que nos sobran a la hora de ponernos el bañador o el bikini por primera vez cuando vayamos a la playa o a la piscina. No sé si en vuestros países se habla de lo que aquí llamamos la operación bikini o quizá tenga otro nombre. Así que contádmelo en los comentarios porque me hace mucha ilusión saberlo. Pues buscando por internet unos trucos para prepararme así para la operación bikini encontré siete que me parecieron muy buenos y de bastante sentido común y que os lo voy a contar. Aunque en otro sitio encontré uno que me encantó, me pareció súper gracioso, súper práctico y que tenía muchísima razón y eso lo voy a dejar para el final de todo, como postre a todo esto. Y sin enrollarme más paso a contaros los siete trucos. En el puesto número uno está subir y bajar escaleras. ¿Sois de los que cogéis el ascensor cuando vais a un edificio o os vais por la escalera? Yo tengo que confesar que en la mayor parte del tiempo me voy por el ascensor, pero a partir de ahora voy a poner en práctica lo de subir y bajar escalera. En segundo lugar, beber mucha agua. Y ahora os hago otra pregunta. ¿Sois de los que bebéis agua solo cuando tenéis sed o procuráis ir bebiendo agua poco a poco a lo largo del día? Yo tengo que decir que formo parte del primer grupo. Es decir, yo solo bebo agua cuando tengo sed, aunque a partir de ahora voy a prestar más atención y voy a beber un poquito más de agua poco a poco para así mantenerme hidratada. En tercer lugar encontramos comer cada pocas horas. Es decir, comer poco a poco a lo largo del día. Yo tengo que decir que este truco lo llevo bastante bien porque yo suelo comer cinco veces al día. Hago un desayuno a eso de las ocho de la mañana. A media mañana, es decir, a eso de las diez y media o las once hago lo que yo llamo el segundo desayuno. Luego a eso de las dos de la tarde, entre dos y tres de la tarde, suelo almorzar, meriendo sobre las cinco o seis de la tarde, un cafelito y algo para merendar y luego sobre las nueve de la noche tomo la cena. El cuarto truco es usar platos pequeños y tienen mucha razón porque si nosotros ponemos un plato pequeño y echamos la comida va a parecer que el plato está lleno pero va a ser con un poquito engañarnos a nosotros mismos porque parece que vamos a comer mucho pero en realidad como el plato es pequeño no estamos comiendo tanto con lo cual conseguimos comer un poquito menos. En quinto lugar hacer algo de ejercicio durante el día. Esto está bastante bien. Yo intento, intento andar entre media hora y una hora al día los días que puedo y la verdad que los días que hago un poco de ejercicio me encuentro fenomenal. El truco número seis es lavarse los dientes inmediatamente después de comer porque dice en este artículo que si justo después de comer nos lavamos los dientes si nos entra la tentación de coger algo de la nevera, de picar algo, de comer un trozo de chocolate o una galleta al tener los dientes lavados con esa sensación a pasta de dientes dentro de nuestra de nuestra boca se nos va a quitar de inmediato las ganas de comer. La verdad que yo nunca lo había había pensado pero sí es cierto que cuando me lavo los dientes después nada nada de lo que coma después me sabe igual. Y en séptimo lugar y esta sí que es difícil reducir el consumo de alcohol. La verdad que yo no suelo beber mucho alcohol pero sí tengo que decir que me gusta tomarme una cervecita con mis amigos, con mi marido, con mi familia de vez en cuando y quien dice una dice dos, dice tres y es una costumbre que tenemos sobre todo aquí en España y en verano es la costumbre más normal que puedas tú imaginar. Esa va a ser un poquito más difícil aunque lo vamos a intentar. Bueno y lo que os digo que encontré por internet y que me pareció fabuloso, me pareció impresionante, era una persona que decía que para ponerse un bikini, para ponerse un bañador y estar estupendo y maravilloso, lo único, lo único que había que hacer era tener un cuerpo. ¿No os parece maravilloso? Pues ya está, no sirven de nada los siete trucos. Bueno amigos, pues espero que este vídeo os haya gustado, si es así le dais a me gusta, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos aquí como siempre en futuros vídeos de español y olé. Un beso y hasta muy pronto. Adiós.